Acaba el culebrón llamado Neymar y parece que comienza otro llamado Gareth Bale y es que su rendimiento estos últimos años en el Real Madrid podrían dejarle la puerta abierta para viajar rumbo a Manchester. ¡Comencemos! Bueno pues hola a todos, soy Milenio y como dije al principio hoy vamos con un nuevo culebrón del verano una vez cerrado el caso Neymar, pues nos vamos con el culebrón Gareth Bale y es que una vez cerrado, como dije el culebrón Neymar, la actualidad comienza a centrarse en otros asuntos que marcarán la recta final del mercado de fichajes y uno de ellos es la posible llegada, que para mí está hecha ya, de Kylian Mbappé al Real Madrid que para producirse debería estar precedida por la marcha de Gareth Bale. El galés no ha firmado una buena pretemporada, hecho que unido a sus continuas lesiones más la explosión de Marco Asensio, el español, han despertado una corriente que apuesta por su salida y si eso sucede está claro que hay un gran favorito para fichar lo que no es otro que el Manchester United. José Mourinho nunca ha ocultado su gran interés por hacerse con los servicios de este futbolista al que incluso dedicó algunos guiños en la gira norteamericana. Ahora desde el Daily Star afirman que el preparador luso podría dar un paso al frente en breve con una importante oferta de 100 millones de euros. 90 millones de libras es la cantidad que desembolsarían los diablos rojos para fichar a este jugador y cumplir así una de las grandes ambiciones del combinado de Old Trafford. De esta forma el club inglés quiere dar uno de los grandes golpes de la recta final del mercado de fichaje. Hablar de este rumor es hablar de un rumor muy difícil, muy difícil de opinar. ¿Por qué? Es verdad que Gareth Bale no ha sido o no ha dado todo lo que se esperaba de él dentro del campo que lo sumas a todas las lesiones que ha tenido, pues todo te hace decir oye pues véndelo y traemos a Kylian Mappé aunque yo creo que ya está hecho. Bueno, véndelo, 100 millones, recuperas incluso un poco más de, ganas un poco más de dinero en razón de lo que lo compraste. Pero yo lanzo una pregunta, ¿y si tenemos otro caso a Robben? Recordemos que Robben se fichó, no dio todo lo esperado que se podía dar de él y una vez llegado al Bayern, pues ya no se lesionó más y lo que ha rendido, pues yo poco más voy a añadir llegando a una final de la Copa del Mundo contra España, ganando una Champions, ganando no sé cuántas ligas y todavía sigue rindiendo al máximo nivel. Lo que está claro es que a Gareth Bale es un mega crack, pero que estos últimos años ha ido a menos. Muchos decían que era el recambio natural de Cristiano Ronaldo y ahora mismo yo digo que le falta muchísimo ni siquiera para acercarse a un 50% de lo que es el portugués. Pero es un mega crack y eso está claro, más que claro. Yo me voy a mojar directamente, yo sí lo vendería. Cogería esos 100 millones, me traería Mbappé y también tengo un recambio de garantías que es Asensio, que el chaval lo está haciendo genial y ese sí es futuro del Real Madrid. Que llega al Manchester United y destaca como Robben destacó en el Bayern. Bueno, pues son cosas de la vida donde te la tienes que jugar, es posible que sí, es posible que no, pero oye, has recuperado la inversión que hiciste por él hace cuatro años. Por lo tanto, yo me traería Mbappé, que también es un chaval que tiene una proyección increíble. Tengo un recambio de garantías como Asensio, por lo tanto ese puesto lo tendría cubierto y ya está. Pero bueno señores, este parece va a ser un largo culebrón. Este parece ser simplemente el primer capítulo de muchos de aquí a que acabe el periodo de fichajes. Yo por mi parte me despido, espero que les haya gustado la noticia del día de hoy. Si es así, regálame tu like, suscríbete si todavía no lo has hecho para no perderte ninguna actualización. Y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.